El que sienta a Dios en sus pies, lo más de nuestra tarde, nos llevará fuerte, hoy todos juntos, por todos juntos. El que sienta a Dios en sus pies, lo más de nuestra tarde, nos llevará fuerte, hoy todos juntos. El que sienta a Dios en sus pies, lo más de nuestra tarde, nos llevará fuerte, hoy todos juntos. El que sienta a Dios en sus pies, lo más de nuestra tarde, nos llevará fuerte. Es tiempo de adorar con pasión, es tiempo de tu justicia fluir. ¿Cuándo pueden levantar sus manos? Exaltamos Dios en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres puro, es tiempo de adorar con pasión. Exaltamos Dios en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres puro. Exaltamos Dios en espíritu y verdad. Eres santo, tú eres puro. Eres santo, tú eres puro. Sí, Señor. Sí, Señor. Cuántos gritan a mí. Cuántos han un grito de cúmulo. Eres santo, tú eres puro. Eres santo, tú eres puro. Eres santo, tú eres puro. que nuestra alabanza llegue al tercer cielo levanta tu voz te saltamos Dios en Espíritu y Verdad eres Santo eres Santo eres Santo te saltamos Dios en Espíritu y Verdad